En los últimos 30 años mueren de 5.000 a 7.000 aves que comen basura que nosotros tiramos al mar y esta cantidad es por año o más. Los animales comen los plásticos y basura que muchos mueren porque no los pueden digerir. Hay más de 100 millones de toneladas en el mar. En un supermercado se gastan más de 5.000 bolsas por día y solo 80 pueden matar a una ballena. Da lástima saber que a la gente no le interesa ver plásticas llenas de basura, botellas como si fueran hojas de los árboles o bolsas de plástico en el agua. El ser humano es el animal más peligroso del mundo. Gracias al ser humano es decir, toda esta basura está desfacida por mares, por selvas, islas. Si el ser humano tuviera un poco más de conciencia, seguramente estas aves que mueren estarían vivas ahora. Bueno, para que el próximo también nos pueda conocer, apagemos la tele y las computadoras que nos hicimos ahí en la vida. Tengamos esperanza. Cada persona es egoísta al saber que alguien tiene que venir a decirnos y ponernos conscientes de lo que no podemos hacer con nuestros propios ojos. La naturaleza nos está acabando y estamos matando a nuestros mejores amigos. Aplacemos la realidad y incluyendo lo que la tierra nos da. Ella no tiene la culpa, basta de basura y contaminación. Lo que nosotros hagamos ahora en nuestra vida, después el planeta mismo nos lo va a devolver. Si vamos a ser la última generación, cambiemos eso. Que haya más personas que puedan disfrutar de este mundo. Todos nosotros lo hacemos para que la gente se dé cuenta que el gran problema que tenemos. Y lo que más necesitamos no es solamente querer cambiar esto, sino que también necesitamos voluntad e incentivar al otro para que, digamos, que se pueda resolver mayormente el problema. Bueno, en Argentina siempre toda esta postura de egoísmo, digamos. Y lo que tenemos que pensar es que somos todos iguales y que somos todos hermanos o que somos todos amigos. Dejar de lado las diferencias y empezar a cuidarnos entre nosotros y empezar a cuidar más el planeta, que es todo para nosotros. Digamos, si nosotros no cuidamos el agua o vamos a la plaza, nos comemos un helado y dejamos el palito o la bolsita tirada en la plaza, es lo que más nos sirve para vivir, es lo que nos mueve, digamos. Y nosotros siempre pensamos que lo material, que yo, por ejemplo, por tener más plata que otro, soy mejor y no, en realidad lo que nos mueve es la naturaleza. Y deberíamos cuidar más de eso. Hasta el más mínimo pensamiento, hasta la más mínima señal de esperanza que alguien tenga, eso puede llegar a cambiar muchas personas. Lo primero que hay que hacer es tener, como dijo ella, voluntad para hacer las cosas y empezar a cambiar el mundo. Hay que saber que a veces cuando sentimos que una persona se nos va, nos sentimos mal y sentimos que se nos termina todo. Ahora, y hoy, en Argentina y en todo el mundo, se está yendo la naturaleza. Nos estamos quedando sin el abogado. Estamos todos con lo físico, con lo material. Dejemos de lado lo material y pongámonos a pensar que no hay solo eso. Que hay que fijarnos, que afuera hay un mundo. No podemos cambiar sus pensamientos, pero sí podemos ayudarlos a que tengan esperanza en un futuro y poder ayudarnos a las otras generaciones. Quizás nuestros hijos no puedan conocer lo que es una selva o no puedan conocer animales que nosotros sí conocimos por culpa de eso, de la contaminación, de que los está matando. Y sinceramente, así como se acaban los animales, podemos acabar nosotros porque nos quedamos sin agua, sin tierra y vamos a ser una superpoblación en un espacio muy chiquito. Como tenemos a nuestros hermanos continentes, como para, por ejemplo, afrontar una guerra, tomemos un lodo como un hermano de corazón y como un vecino en el que nos podemos apoyar. Entonces, tomemos el ejemplo, como por ejemplo, en otros países hacen casas con residuos. Tomamos el ejemplo de la Argentina, ya que hay tantas poblaciones sin casas y hay tantas bolsas, hay tantos supermercados por la población a los ciudadanos. Si salen tantas bolsas, tomemos esa bolsa y en vez de tirarla y de contaminar, tratar de poder lograr algo mejor y tratar de pedirle la ayuda a ese vecino que tenemos en otros lugares del mundo para poder crear una casa y algo que sea por eso. Tomamos todos nuestro granito a bien. Bueno, y ahora... ¡Cantos a la Tierra! Bueno, Martín, creemos que sepas que un verdadero honor recibir en nuestra ciudad. Fue una experiencia muy linda para que se nos trate a los conmuelos. Sé un verdadero ejemplo, gracias por todos. Sé que a lo largo de su camino nos estaremos acompañando. Nos gusta que los trate como sus hermanos porque eso demuestra el amor por nuestras carinas. Y ahora vamos a cantar una canción. Se queda un mensaje al... Ahora voy a la metodora. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminas, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire de frente de ti Y ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarte los miedos sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor tenderte que nunca embarcar, mejor tendrás a dejar intentar, aunque sabes que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día te irá, si aquí será, la vida cambia y cambiará. Sería que el alma vuela por andar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de alza, entrar al futuro con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!